Un cuerpo fue hallado el pasado sábado flotando en el río Magdalena, en el sector conocido como La Tronquera, permaneció desde este día hasta hoy, dadas las condiciones del río por efecto climático, lo cual dificultaba la llegada al sitio. Así lo explicó el mayor Paul García, comandante del puesto fluvial de la Armada Nacional. Durante la mañana de este martes se realizó la recuperación del cuerpo de quien aún se desconoce su identidad. Gracias al llamado a la comunidad de Yondó, teniendo en cuenta las últimas informaciones, nos informan sobre un cuerpo sin vida de un sujeto sobre el caño de La Tronquera. La Armada Nacional el fin de semana con este llamado trata de ingresar al lugar donde supuestamente está este cadáver y con resultados negativos no se puede ingresar teniendo en cuenta el bajo nivel del río. Gracias al apoyo de la defensa civil, hoy martes se logra ubicar el cuerpo sin vida de este sujeto pendiente por identificar. Miembros del CTI acompañaron el momento en el que el cuerpo fue retirado del río en protocolos propios de estos casos. Y teniendo en cuenta el alto grado de descomposición, pues será parte de labores de la criminalística con el fin de poder identificar las causas de muerte de este sujeto, al igual que su valoración. La Armada Nacional está presta a prestar ayuda 100% sobre el ancho largo del río Magdalena con el fin de brindarles apoyo, con el fin de recibir denuncias, con el fin de estar de la mano en la comunidad. El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal Bucaramanga, en donde realizarán lo pertinente para lograr identificar el cadáver encontrado en el río Magdalena.